¿Cuál es el partido más importante? El partido es muy importante para nosotros, queremos seguir peleando, queremos seguir metidos ahí y vamos todo el año peleando y llega el final de la temporada y estamos muy ilusionados con poder conseguir esa plaza de playoff y poder pelear el ascenso, es lo más importante. No tiene nada que ver, claro, es un partido diferente, alrededor de ese partido hay muchas cosas que no van relacionadas con el juego, no es un partido normal en lo que es un partido normal de 90 minutos, pero luego hay una serie de componentes que lo hacen diferente, pero bueno, que a nivel clasificatorio, a nivel para nosotros, lógicamente es un partido de esos 10 últimos en los que partimos ahí metidos ahí arriba y queremos seguir ahí arriba y seguir peleando. Yo creo que no hay favoritos, ellos vienen en el mejor momento, nosotros tenemos mucha gana de ganar y te repito, de meternos ahí, sabemos que nos van a meter en muchas dificultades, pero nosotros también vamos a intentar meterles en todas las dificultades, cada uno jugará con sus armas. Hay que respetar, yo desde que he llegado tengo gente del otro Jerez que me voy por la calle, me habla, me comenta, yo entiendo la gente que se ha quedado y entiendo a la gente que ha hecho otro club, hay que respetarlo totalmente, tanto uno como otro, es decir, no hay ningún tipo de problema, pero creo que durante, que tiene que ser una fiesta el domingo entero, cada uno defendiendo a su equipo, nosotros en el campo peleando como leones los dos equipos y nada más, que gane el que tenga que ganar.